Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el corregimiento de Medialuna, en labores de patrullajes y mediante llamada de la ciudadanía, lograron en las últimas horas la detención de un hombre, el cual es solicitado por delitos sexuales relacionados con menores de edad. El caso se adelantó en el barrio Las Palmeras del corregimiento de Medialuna, donde fue capturado en flagrancia Héctor Raúl Sánchez Uribe, de 71 años de edad de ocupación comerciante, quien cometió acto sexual a cambio de dinero en contra de dos menores de 6 y 3 años, las cuales son hermanas. Por lo anterior y mediante testimonio de las víctimas y posterior denuncia de la madre de las niñas, se les hace saber de sus derechos como aprendido por el delito de acto sexual abusivo en menor de 14 años. Posteriormente es conducido hasta el municipio de La Paz, donde es dejado a disposición de la Fiscalía Local, quienes le ordenaron la medida de aseguramiento intramural por orden del Juzgado Único Promiscuo del municipio. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.